Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este tertulio de viernes, ya es viernes Qué bonito fin de semana, se nos está poniendo encima de la cara para que lo disfrutemos Sobre todo relacionado con el mundo del deporte, es una alegría poder estar aquí todos los días Para contaros lo que va a pasar, porque van a pasar cosas interesantes, ya lo vais a ver Por ejemplo, que está aquí Iván Salón, hola Iván Salón ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy de viernes, estoy contento, tengo todo el fin de semana para relajarme, para ver fútbol, para ver baloncesto O sea que encantado de la vida Te han preguntado mucho por el cambio de vida Algunos, algunos ¿Hay preocupación en tu entorno? Ninguna, absolutamente ninguna ¿Te apoyan en tus decisiones? Siempre, siempre, siempre Eso es lo mejor Y sigues manteniéndote, bueno, ahora ya no hay marcha atrás No hay marcha atrás Cuando uno toma una decisión Y es lo que hay No, sí, sí, sí ¿Cómo sacas una muela? ¿No la puedes volver a poner? Bueno, una de esas... Ah, pero no es lo mismo, es una falsificación Una falsificación Lo auténtico siempre va para adelante ¿Con qué te quedas el fin de semana de lo que se nos presenta? Si tuvieras que, si yo te dijera, ves a este sitio, ¿a dónde irías? Es que tengo que elegir dos Sí Tengo que elegir dos Y te elegiría domingo a las 5 en el Olaue contra el Hércules B Sí Partidazo Partidazo Y luego algo que no sé si se ha dicho Pero con la cursa del cáncer del domingo por la mañana Algo que yo voy a participar, lo digo ahí Porque, bueno, me parece eso Me parece que... En esa sí puedes participar En esa sí puedo participar En la de las chicas, no Exacto Es algo que deberías de ir superando Que en la cursa de la dana no puedes participar No puedo participar Pero la del cáncer, sí Y que sepan que voy a correr 7 kilómetros Que no estoy preparado Vale Y que espero que si alguien... ¿Vas a correr con la camiseta del tertuleón? Puedo hacerlo, claro ¿Quieres que lo haga? Sí, con la técnica, la negra Claro, claro Oye, pues lo hago ¿Vas a hacerlo, no? No sé si nos quedan de tu talla Pues ahora luego lo miro y lo hago Vale Ah, pues mira, nos gusta Aunque nos da la camiseta Pero bueno Que no pasa nada Pues claro, con la camiseta del tertuleón Y grabarte así algún par de vídeos Haciendo el canelo Que es lo que haces tú Y así Vale Lo hago Vale, gracias Entonces te quedas con eso Y con la carrera Con la carrera Pues vamos a empezar con lo primero El Gandía a las 5 de la tarde del domingo Partida contra el Hércules Un partido que llega Después de la victoria del Gandía En la cancha del Villarreal Que deja al conjunto gandiense En la zona templada La jornada es esta El Cheve a cero Mañana sábado a las 5 y media de la tarde Antes habrá jugado El Hneta Villarreal C Que me parece un auténtico partidazo Iván Después de la derrota del Villarreal Imagínate cómo van a ir a Hneta Los chicos del Filar Amarillo Que por cierto Nos unimos Al pesar Por el fallecimiento de Llaneza El gran arquitecto De este gran Villarreal De los últimos 30 años Ese Hneta Villarreal Un Hneta por cierto También muy vinculado Con el Villarreal Será a las 4 y media En el campo de la Xeneta También con ese horario Juegan el Patacona Y el Orihuela El líder que visita A uno de los filiales Del Levante Y el otro filial del Levante Esto va de filiales En esta liga hay Cuatro filiales De dos equipos Sí, sí, sí La Roda Y Villarreal C Y luego Patacona Y Levante Y a la Xeneta Que no es filial del Villarreal Pero son amigos Levante Llobe Español de San Vicente Que también es otro De los equipos punteros De este campeonato A las 4 y media Y media hora después Rayubense frente al Torrent Que es una de las grandes decepciones Del inicio de la liga Será a las 5 de la tarde Pendientes de ese partido Solo tres encuentros Para la jornada del domingo Roda frente al Silla A las 12 En el horario que te gusta Salom El Gandía a las 5 Ante el Hércules Y a las 5 también El Castellón B El filial del conjunto Orellud Que cayó en el Guillermo Laue Que recibe al Atlético Club Torrellano Jornada apasionante En una clasificación Que está comprimida Sobre todo En los puestos de abajo Hay muchísima igualdad No se ha descolgado todavía A ningún equipo Aunque hay 3 equipos Concretamente Que lo están pasando mal Torrent 4 puntos Castellón B 4 puntos Rayubense 3 puntos La tesis Que has mantenido Durante toda la semana Menos mal Que ganamos en vida real Si no estaríamos Apretados Apretados Si, si Así es Y encima Mira Es que me estoy dando cuenta Que por ejemplo El Rayubense Que tiene 3 únicos Puntos Fueron los 3 Que le hizo Que elevirlo al Gandía Al Gandía Si no estaría con el marcador A 0 El líder es el Orihuela con 15 El Jove con 12 Villarreal a Xeneta Y a 0 con 11 Me gusta repetir la clasificación Para que nos vayamos acostumbrando A esta liga Y a Como están ahora mismo Los equipos El Gandía Que ha entrenado esta mañana Sin novedades Tiene 3 bajas De cara al partido De este fin de semana Las 3 bajas Que Se centran Sobre todo En la defensa Víctor sigue con problemas Malón ya os dijimos Que cayó lesionado Ante el Villarreal Y el otro Que sigue de baja Es Millano Así que La apuesta es ¿Jugará el Gandía Con los dos centrales Que le quedan? Jordi César y Lucero ¿O Será el héroe Adrián Ferrandi Y se inventará algo? ¿Qué opinas? No, yo Yo creo que no Yo creo que va a entrar Jordi César Como central zurdo Acompañado de Lucero Y Arriba va A mantener A Berto Como Como pivote de Fer Entra Berto Entra Berto Cuidado Iván Entre La terna Junto con Escobar De jugadores que podrían Ocupar una posición de central No sé yo Si la confianza del técnico Con Jordi César Es tanta Como para volverlo a meter En el equipo titular Porque parece que ha perdido La confianza del entrenador En los últimos partidos Eso es por lo menos La impresión No lo ha verbalizado nadie Pero la impresión que tenemos Sí, es verdad Que no ha entrado En los dos últimos Encuentros de inicio Pero Pero sí que Ha estado Sí que ha Salido En las segundas En las segundas Entonces yo creo que Si no está Víctor Al cien por cien Si no está Si no está Malón Yo creo que sí Que lo va a hacer entrar Es lo que creo que va a hacer Bueno, Adrián Fernández Nos ha desvelado La preocupación Entre comillas Que puede tener Si entramos en la comparativa De los filiales Con los que se ha medido el Gandía Y a los que le ha ganado Y el filial con el que se va a medir En la jornada de mañana Recordemos que el Gandía Le ganó Al Castellón B Y le ganó Al Villarreal Uno en casa Y el otro fuera Y recordemos también Que el Gandía Perdió en casa Ante el Levante El partido de ferias Que fue tan criticado El juego del equipo Pues Adrián Fernández Nos analiza de esta manera La relación del equipo Con los filiales Bueno El tema de victorias Y derrotas Contra filiales Pues bueno Considero que es un poco circunstancial Al final El partido del Levante En este caso Que fue el de la derrota Pues bueno Fue un partido espeso Fue un partido poco vistoso Pero al final Que se decidió Por un gol de falta Y los otros dos partidos Que hemos tenido Contra filiales Creo que hemos dado Un rendimiento muy alto Hemos ganado por más De un gol de ventaja Y lo que esperamos Del Hércules B Pues es un filial anómalo Un filial muy fuerte De mucha intensidad De mucho trabajo Hacia adelante Y con muchas individualidades Algo diferente A lo que suele ser un filial Pues este era Adrián Ferrandiz Me encanta Adrián Ferrandiz Me encanta Un tío que tiene Las ideas muy claras Que ya lo dije yo La última vez Que estuve aquí Y si el domingo Se gana El contra El club de B Bueno yo lo invito Cuando quiera No hace falta Ni cuando se gane Sino hasta que Cuando se pierda Esto al menos Esto que se hacía En el fútbol de antes No sé Tú no te acordarás Pero los más veteranos Que escuchen Por ejemplo En la Real Había un mesón En Donosti Se come unos chuletones La gente así Que le regalaba un chuletón A Aldrich Aldrich Delantero Delantero británico Ah por cada gol que hacía Cada vez que metía un gol Se hinchó a comer Le subió la globulina esa Porque se hinchó a comer Los triglicéridos Se hinchó a comer chuletones Que bueno un chuletón en Donosti Que bueno Bueno hablo de chuletones Le hemos preguntado a Ferrandi Si ahora que tiene El asunto del gol Medio resuelto Porque decíamos que no tenían gol Metieron dos goles en casa Dos goles fuera Bien Y el asunto de los goles de Chamba Medio resuelto también ¿Cuál es el próximo objetivo? Esto le hemos preguntado a Ferrandi Y no se ha salido con esto Bueno más que absurdos Goles inverosímiles Goles difíciles de hacer La semana pasada Yo le comentaba al equipo Que la mala suerte se acaba Porque no todas las semanas Nos van a marcar los golazos Que nos estaban marcando Y así pasó La semana pasada Pues bueno El único golazo que nos pudimos marcar Pegó al palo No entró Y a partir de ahí Pues creo que Que cambió nuestra suerte Nosotros no podemos estar pensando En la suerte Ni pensando en lo que puede suceder Nosotros tenemos que trabajar Como estamos haciendo Pensando en el día a día Pensando en mejorarnos A nosotros mismos Buscando la mejor versión Que podamos obtener Y a partir de ahí Pues conseguir la máxima cantidad De puntos posibles Bueno tiene el gran día Bueno esto también te gusta Sí No pero al final No tiene razón La mala suerte No van a estar todos los partidos Metiéndole un gol Como el del Patagona O como el que encajó en casa Exacto Exacto Pero igual que lo del año pasado No es un equipo Que ya el año pasado No lo tenía Ese referente De arriba De 15-20 goles O sea por año Sino que No digo mal El año pasado Fue creo que El máximo goleador Fue Álvaro Con 6 o 7 goles Sí Y este año Está muy repartido Es cierto que Mauro Creo que es el único Que lleva dos Pero luego Está Pedemarco Está Joe Está Martí Entonces es un equipo Que se reparte mucho Los goles Repito Domingo a las 5 Tenemos bajas La de Víctor Hemos hablado de la de Víctor Hemos hablado de la baja De ¿Quién era el otro? De Malón De Malón Y el otro que está de baja Es Morgado Morgado Que ha estado entrenando Está intentando Bueno intentando Está pues eso Ejercitándose con Con A la vez que el equipo Pero no dentro de la dinámica Del grupo Porque Morgado nos explicaba Cómo está de esa recuperación Cómo está de esa lesión Y lo que le queda Morgado Pues bien Me dijeron 3 semanas Y llevo ahora 7-8 días Pero la verdad es que Está evolucionando Bastante rápido Y a ver si Si sigue así la evolución Y puedo Puedo entrenar con el grupo Ya la semana que viene Y el técnico Que valoraba así Las ausencias No puede estar Los dos centrales Y como hemos dicho anteriormente Habrá que mover un poquito La vispera ¿Qué va a pasar arriba? No está la Morgado Si va a mantener a Salva Martín En la banda O va a mantener a A Vistander En la otra Que fueron titulares ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? Yo ahí La verdad es que Esa es mi duda Yo creo que está poniendo Los jugadores en función Primero de lo que ven En la semana Pero también Del tipo de partido Que se espera Sí Ahora A ver Yo creo que van a jugar Como a jugar Los dos últimos partidos Con un 4-4-2 Al final Entonces yo creo Que mirando Cómo jugaron Sobre todo Los dos últimos Encuentros Yo apostaría Lo de Joe No lo tengo tan claro Pero sí que tengo más Claro A Salva por la Tierra Escuchamos a Ferrandi Sobre las ausencias De cara a este partido Bueno Al final La suerte que tengo Es de entrenar El equipo que tengo Tenemos una plantilla Muy amplia Están todos los jugadores Que con muchas ganas De aportar Están demostrando Que semana a semana Cambiamos el once Y están dando El do de pecho Y bueno Es una lástima Porque no conseguimos Esa continuidad En el juego Que buscamos De muchos futbolistas Pero repito Futbolista que entra Futbolista que hace Todo lo que puede Para mejorar el equipo Y en ese punto Estoy muy satisfecho Bueno Pues viene un filial Viene el Hércules ¿Qué creéis que ha dicho Bertó de los filiales? Pues hombre No sé Supongo que Habrá dicho Pues que Claro No has venido a la reunión previa No sabe lo que ha dicho Habrá Es una sorpresa Lo que vais a escuchar Habrá dicho Que a algunos Se les ha andado bien Y a otros no también Nos ha jodido Oscar Bertó Bueno Esa pregunta Es un poco Como te lo diría Es un poco engañosa Al final Pues hemos tenido suerte Que los partidos Que no hemos perdido Han sido contra Pues contra el Castellón Contra el Villarreal Que son filiales Quitado del Levante Y bueno Ya vimos el gol Que fue De falta de 35 metros Pero bueno Lo que te he dicho Esta semana Saldremos a ganar otra vez Sea un filial O sea Sea el equipo que sea Y a por los tres puntos Claro Es que cuando va Nuestra compañera Vanessa Cortella A hacer preguntas Hace preguntas Con el Jundia No pregunta obviedades Pregunta con gracia Y con salero Y luego la obviedad Me lo dices Mirándome a la cara Como diciéndome Que soy el rey De las obviedades No Es obvio Es obvio Que es así Pero no te lo he dicho Pero has visto Nuestra compañera Ya se estuvo Ya se estuvo El anterior El anterior encuentro Estuvo muy cerca Rozando 800-900 Sí Yo creo Que este domingo Ante el subidón Sobre todo De las dos últimas Semanas Y que creo Que no hay Ningún tipo De convención Ni ningún tipo De De fiesta O partido Top Te refieres a que no hay Paellas de las fallas O paellas de las fallas Hay paellas de Semana Santa Y Fidehuas en la alquería En la falla de la alquería O sea Infórmate antes de ir al programa No Pero Hombre Si Ven al programa Prepárate un poquito Las cosas que vas a decir No A ver No hay ninguna convención Bueno Si no hay una falla Es otra Pero no era La reunión De las 23 Comisiones Y todo Escúchame Que pasa Que Semanas Capuchinos No hay Capuchinos Hay No se cuantas Hermandades hay Claro Como tú no eres religioso Que tiras en plan zurdo Pues no lo sabes Pero se reúnen Todos los capuchinos En el paseo El domingo Es el domingo No se pregunto El domingo Hay esmorzar Ah por la mañana Eso es por la mañana El domingo se cae algo De Semana Santa Pero no es para ella Que escuché el otro día Olazo decirlo En el programa de Carmen Berzosa En la COPE Lo dijo Que había ahí A Tuti Pleni Que el que quisiera que fuera Que aquello se iba a petar A petar A petar de beatos allí El domingo De beatos no De capuchinos Capuchinos eran beatos Respeta Respeta Las creencias Religiosos Bien Vale Este corte Pero no pasa nada El que no es fallero Es beato Quien quiere ir a misa Es muy respetable Todo Me parece estupendo Y bien Y ya está Yo lo único que digo Que no es excusa Para que el domingo Me parece mal lo que acabas de decir Eres un faltón Bueno está por aquí Chimo García Buenas tardes Buenas tardes Tú que eres también un poco beato ¿Te parece bien lo que ha dicho? No es una falta de respeto Está entre amigos Es verdad En serio Pero falta de respeto Es decir Uno que es beato Le llaman es beato Yo es católico Le llaman es beato Yo Tú mismo Es como cuando Él me dice que soy Izquierdoso O rojillo O Yo digo a él Entre amigos Pero te lo digo a ti Tú acabas de decirle No sé cuántas van a ir Pero que irán 800 personas 1000 personas Aunque sean 600 Yo tengo amigos capuchinos Y que van a misas Y que es gente religiosa Y creyente Y no Y cuando yo Les digo Bueno que era mejor Cofrades que capuchinos He dicho yo capuchinos Y a lo mejor son un poco destructivos Cofrades Cofrades Yo creo que estamos hilando Muy fino También Muy fino no Entre capuchinos y beato Se va una diferencia Ya pero que tampoco ¿Qué te ha pasado? Me he pasado Pues nada Me he pasado Pido disculpas Pido disculpas Pido disculpas A todo el Consistorio Junta mayor de hermandades Es que no sabe ni los nombres Es que yo ya lo he visto Es tú el que se ha metido En el charco Tú solito O sea yo te he preguntado Si crees que va a ir gente Al estadio Y has acabado metiéndote Con la iglesia Y encima la copia Es lamentable Lo que acabamos de presenciar Bueno Cambiamos de De tema Me vas a matar Cambiamos de De categoría Sí Escuchamos a Percha Jugador de la Font Siempre Volem Con Tottenham Volem competir Por algo Durante la temporada Entonces El partido que nos ve ahora Es un partido bonito Es un derbi Es algo que Todos siempre Volem jugar Y por qué no competir Como estamos Fantastará Es la línea a seguir De hecho El guay Se ha creado De la nueva categoría Bueno Pues Por qué no luchar Por algo A luchar Pero es tres puntos Y intentar portarlos Portarlos a la plana Bueno Has oído a Percha ¿No? Sí ¿Te queda claro ya Con de quién juega la Font? Sí Con del Tabernes Gracias Sábado a las cinco y media Partidazo O sea mañana A las cinco y media De la tarde Antes de ir con la primera Y la segunda regional Chimo García Baloncesto Iván Salom ¿Qué tienes que decirme Del partido siete y media Ante el Molina Segura? Pues bueno Uno de los cuatro equipos Murcianos No son de los dos Que yo creo que van a estar ahí Peleando No Yo creo que estará Archena Y Ucan B Pero bueno Es un buen equipo Es un buen equipo De las Llevan tres O sea De las mismas tres Jornas De los tres Últimos partidos El único que ha Que ha perdido Es el primero Y la vez que viene De ganar estos dos últimos También con una diferencia Importante Contra el venidor Contra el venidor Que es el único que está invicto ¿Y es circunstancial O crees que tiene un buen equipo El venidor? No Venidor se ha reforzado Mucho y bien Viene también Tiene entrenador Esto nuevo Por cierto Hay un ex De Gandía Como Andy López Que está allí en venidor Que este año está Cogiendo un poquito más De minutos Y de protagonismo Y bueno Y es eso Lleva Es verdad que ellos Esto llevan Un partido menos Pero que de los dos Que han jugado Los dos los ha ganado El venidor Entonces bueno Ya te digo El sábado Creo que va a ser Un partido más competido Sobre todo Que el último Que se ganó De 27 En Elche Y nada Espero que Que se gane Como si sea Y He escuchado tu opinión Con respeto Con respeto Con respeto Y ahora quiero que Escuchemos la opinión De Manu Herrera Para ver si difiere mucho De lo que acabas de decir Manu Herrera Segundo técnico De Lupe Begandia Nos enfrentamos A Molina Basket Un equipo Donde el año pasado Se quedó a las puertas De acceder a ese grupo Que luchaba Por la fase de ascenso Y donde mantiene La gran mayoría Del bloque Hasta 9 jugadores Del total Es un equipo Bastante veterano Donde Tienen mucho peligro Del tiro de 3 Y donde tenemos Que tener mucho cuidado En eso En cuanto a nosotros Venimos de De la victoria En Ilicitano Donde nos ha dado Mucha confianza Queremos Seguir creciendo Y mejorando Día a día Y sobre todo Queremos seguir ganando Para estar en los puestos De arriba Así que esperamos A la afición Nos respalde Como siempre hace Y vamos a por ello Vamos a por ellos A ver si el día Es capaz de ganar El público va Y disfrutamos Porque el fin de semana Te marca un poco El buen rollismo Si gana el baloncesto O no Si ves un buen partido El baloncesto Pues eso es Ya Es que eso Que ahí Hay que diferenciar Te vas a cenar a gustito Te vas ahí Me voy a casa A ver al Madrid Al Madrid O a quien sea O a quien sea Una película Una serie En Valencia O en Barcelona A riesgo De perder Ollentes Leal a mis ideas Yo voy a ver al Madrid Al mejor equipo De Europa Del año Que por cierto Hablando Antes del baloncesto El último partido De Euroliga Fue Barça Real Madrid Y el último partido De Euroliga Fue ayer Y el Barcelona Perdido La última semana El derbi Pero como hemos hablado Del derbi Del fin de semana Ayer jugó el Barcelona Contra el Zalgiris Caunas No jugaba Sabonis Ni Kurti Ni Kurti Y perdiste Primera regional Es que de verdad En primera regional Estaco dos partidos Dos partidazos El primer es Benigani Segundo contra primero Que va a ser Un partidazo De guerra De unos equipos Muy duros Muy rocosos Benigani Y pego Benigani Y pego Y después El otro partido Que me ha marcado mucho Es el Real de Gandía Oliva Ese partido Lo quiero ver yo Que en el Juan Peiró Real de Gandía Oliva Pero tú eres bien visto En el Real Claro Todos los campos Mira Me querían hacer Me querían hacer Una estatua en la puerta Un busto Un busto Y como no me gusta El protagonismo Dije no Tatuas cuando palme Espero que Tarte real Real de Gandía Oliva Los de Ami Martí Obligados a sumar Tres puntos Porque llevan En tres jornadas Y falta la jornada De Peregr Que hubo ahí Cero puntos Cero puntos Cero puntos No hagan ni un partido Ni ha sumado ni un punto ¿Y el Oliva cómo está? El Oliva va quinto Con siete puntos Y parece ser que Si gana Se mete la pomada ¿A qué hora es ese partido? El sábado a las siete Oye, podríamos ir Bueno, es que está el baloncesto No podemos estar en torno ¿Qué más hay en Primera Regional? En Primera Regional También podemos destacar Aquí el equipo De los equipos de Asafor El Benifayó Berreward Sábado a las cinco de la tarde En Benifayó Benifayró De la Valdigna De la Valdigna Efectivamente Y después contestarnos Rafael Cofer Sábado a las cinco Que luego me llega Cada mensajito Por Messenger Y claro Y creo que soy el único Que usa el Messenger De toda España ¿No? Sí El Messenger, sí Pues hay gente aún que escribe No, no, yo Yo también Alguna vez Claro, cuando me vas a hablar Con alguien que no tienes el teléfono Menudo pirata ¿Qué más cosas de segunda regional? Y después Del equipo de Asafor Quedaría el domingo Ontiñén B Portuarios Domingo a las doce Del mediodía No quiero ser Me temo lo peor ¿Por qué? Domingo a las doce En Ontiñén En Ontiñén Contra el Ontiñén En 1939 Sí, pero el B Que lleva dos puntos Son dos equipos que están ahí Ahí el Portuío a cuatro Todo lo de titanes Sí, ojo que son dos equipos Que a lo mejor un cerrón ahí Sí A las doce Domingo a las doce Ojo No puede ser No hay derecho a esas cosas Bueno, pues Tendría que estar prohibido ¿Qué más? El primer regional De los equipos de Asafor ¿El equipo de moda Juega esta jornada En segunda regional? Si hablas del Benio Pano No jugamos La jornada Descansamos Una jornada de descanso Con el atuvo el Bercher Y si hablamos de segunda regional Pasamos a hablar de El roto a Bergel Domingo Seis y media ¿Qué le pasa a ese partido? Es partidazo El roto va Campo pequeño Los del roto habían de perder Diez minutos Perdieron contra el Piles Allí fuera de casa Y yo creo que quieren Antes Por cierto En ese partido irá Tony Castro El de los Tonis ¿No? Sí, sí que va Lo he visto Lo he visto Que sí que va Lo he visto en su Instagram ¿Qué va a ir? Nos dice que es un buen oyente Me dice Guille Que es un buen espectador De este programa Y tal Un chico que tiene mucho éxito Sí En las redes sociales Y que me acabo de enterar Que fuimos compañeros en Onda Naranja Hace 30 años ¿Sí? Sí, sí Cuando yo empezaba Él daba los partidos Era un fenómeno Iba para figura Es un figura de verdad Es un figura de verdad Tener a los partidos Ganar a goles Entrevistas a jugadores Bueno, pero Iba Pero Iba Porque igual que Santi Roca Se ha quedado aquí Después de 50 años Me he quedado estancado Dime más cosas Destacar también el domingo Venirá Villalonga En el campo de Venirá Domingo Igualmente a las 6 y media Esos dos partidos ahí 6 y media Yo dudo A qué partido ir ¿Sí? ¿Vas a ir a algún partido? Sí, seguro que voy a alguno de los dos ¿En fin vas a trabajar Este fin de semana? Sí, seguro que voy a uno de los dos ¿Venirá-Villalonga O Roto a Verge? Cuando me desperte el domingo Después de almorzar Pensaré ¿Ves a Roto para que hacen unas buenas Coquitas de laxa? ¿Dónde quiere ir? Para comer, ¿no? El Bar Now, ¿no? El Bar Now Muy bueno, ¿eh? Muy bueno En la plaza del pueblo Sí, pero eso no Y encima te atienden muy bien Muy bien, muy bien Sí, pero eso no me vale ¿Por qué no? La pregunta era Vamos a hacer una encuesta si queréis La próxima semana La encuesta en vez de los goles Va a ser ¿Dónde creéis que se almuer... ¿En qué bar de campo Se almuerza mejor? Vale Mira Y así a bote pronto se os ocurre Yo durante toda mi vida Almorzaba en el Bar del Real Se almuerzaba muy bien Muy bien Tenía muy buena fama El de Berroir Sí, de Berroir He ido un impas de un año y tal De Berroir he ido yo Fui yo la última vez Ya era año y medio Ojo con los comentarios Que puedes hundir a una empresa Año, año y medio No, que te veo venir No, año y medio Y almorzar muy bien Muy bien Vale Y algunos, por ejemplo En Almuynes hacen barrio Muy bueno Y en Mereda también En Mereda Ojo Mereda que yo fui A la año pasado a almorzar Una torrada Ojo Calidad-precio fenomenal Mira, yo voy a ir Lo digo Por si me sirve esta cuñita Para que luego Me lo hagan más baratito Voy a ir el sábado A Mereda ¿Ah, también? Sí, porque juega ¿Qué juega? El Loco Gómez ¿El Alevín? El Benjamín El Guarrameta Del Benio Pago El Loco Gómez Y voy a ir a verlo Y aquí estás Almuerzas, ¿no? Hombre, no, te diré Muy bien, muy bien Bueno, algún partido más Sí, el sábado Safor, Gandía Almuynes Sábado a las 4 menos cuarto 4 menos cuarto Menos horario, eh Si mañana marca mucho calor Ojito, eh Le voy a pedir a Vanessa Por favor El próximo día Que venga Chimo Ponle un taburete fijo Tipo poltrona de esa De tal Para que no se me va Me vengo arriba Me estás mareando El cámara detrás de ti No puede coger el tiro Como te lo manda Y no me dices nada Del Seraco Piles Pero en ese partido Te lo iba a decir ahora Hay un saque de honor ¿No? Te lo iba a decir Pero claro No, que del Seraco Piles Es Tiene que hacer un primer plano Porque no pueden pillarte Sábado a las 6 Y habrá un saque de honor Y nada Esperemos que mucha gente De Seraco ¿Un saque de honor ¿Para qué? Un saque de honor En referencia a ¿A qué? Al nuevo respeto Sí, lo iba a decir Aunque van a inaugurar El nuevo césped Igual que Puedo decir la fecha De su presentación El 3 de diciembre Van a hacer El 6 El 6 Ah, pues pensaba que era el 3 Lo leí mal Estoy espeso hoy No, no, estás como siempre Estoy muy espeso Hace la presentación del club Y después ya Para acabar Te remarco Y eso que lo traes apuntado Claro Tengo muchas cosas en la cabeza Has tenido un mal día Vengo a tener unos malos días Unos malos días Sí, ayer, hoy Ya Pues eso hay que arreglarlo Y se arregla Un placer siempre tenerte Espérate que te voy a decir Mira Marconde Sábado a las 5 de la tarde Mira Marconde Sábado a las 5 de la tarde Otro partidazo Y yo lo dejaré ahí Sí ¿Dónde crees que puede saltar Chispas? Ya que no juega el Beniopa Si no juega el Beniopa No vaya a ser No, madre mía ¿Qué estás insinuando? ¿Qué estás insinuando? No, perdón ante la cámara Escúchame Por favor ¿Qué estás insinuando Por el Beniopa? En el Beniopa Estás insinuando Solo un poquito Marrulleros En la palabra Marrullero Igual que la de Beato La has dicho tú La digo yo Yo se lo he dicho Ya que no juega el Beniopa ¿Dónde pueden saltar chispas? La pregunta es fácil Y simple Te digo lo del Beniopa Hasta para ti, Salom En el Beniopa hubo solo una expulsión Y no fue por agresión Fue por dirigirse a la grada Y hacer así Después me lo contáis Después me lo contáis Y después hubo Y vienen muchas gracias En el Nightmuth El Alberto no quiso contemplar Como la de Mixon Ya no ha apalado Que la saco roja directa No vayas por ahí Porque no es verdad El partido estuvo caliente Por las dos partes Y no me gusta Expulsiones Cero agresiones Del Beniopa Dos agresiones Una con expulsión Del LeMuth No me ha gustado Acabo de hacer un comentario Y después el míster Dijo Jorenz Juegáis con mucho oficio Los del Beniopa Y nosotros nos faltó oficio Claro Normal Una expulsión Y deberían de ser dos Gustavo y Eriko Ya pero Eso de mucho oficio Es con Rintintin ¿Qué? Claro Lo dijo él Con Rintintin Ya lo sé Muy bien Rintintin En el sentido de decir Tenemos oficio Y arreáis cuando nos ve el árbitro Gracias Chimo Gracias Por esta última cuñita Y yo al salón Antes de despedirnos ¿Quieres hacer propósito de enmenda Y dolor de los pecados y demás? Con el Con el Ya he pedido Con el ámbito Con el sector Porque me está ardiendo ya el móvil A ver Otra vez No me importa pedir perdón Una y mil veces A la junta local De hermandades Ya está Ya está Yo encantado Pero no tienen por qué sentirse ofendida Aquella persona A la que se le llame Beato No creo que sea un insulto Ahí lo dejo Pero lo retiras Lo retiro Gracias No lo doy más que nada Para que no nos clausieron el programa Bueno Nosotros volvemos el lunes Vaya viernes Volvemos el lunes Con más deporte Con más Semana Santa Con más fallerío Y con Máster Tulión Hasta el lunes Adiós Máster Tulión 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 Gracias por ver el video.